...memorables como es el Día de la Reza Hispana, el Día de la Reza Hispana, el Día de la Reza Hispana en Nueva York, Chile 2022. Hemos vivido tiempos sumamente complejos en consecuencia de la pandemia. Muchos y muchas nos han dejado. Y esta jornada está dedicada ciertamente a cada uno y cada una de quienes ya no están junto a nosotros, en casa, donde nos quedamos, en nuestro país. A la vez, quiero agradecerles por vuestro compromiso, porque esta es una jornada que implica una entrega total. En donde hay tiempo, recursos, hay corazón, hay alma. Y eso hay que valorarlo, hay que rescatarlo, hay que trabajar para reforzar ese sentido comunitario que cada uno de ustedes demuestra y demostró en la Quinta Avenida. Por último, un Viva Chile. Un Viva Chile con fuerza, con cariño, porque está lejos de lo presente. Y quiero comprometer el trabajo de tu ciudad, con cariño, 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 con Gracias por ver el video.